¡Hola a todos! Hoy les traigo un excelente vino espumoso chileno, el Sparkling Brut. Es 60% Chardonnay y el resto Pinot Noir. En nariz tenemos notas de frutas de invierno como manzana y durazno. Y en boca es seco, con acidez equilibrada y un final perfecto. Este vino lo recomendamos como aperitivo con quesos suaves y cremosos.